Luego de varios años de este litigio entre autoridades municipales y propietarios de una finca allá en los portales, que se ubica en pleno centro de la ciudad, ahí muy cerquita del jardín principal donde concurre mucha gente todos los días, bueno pues por fin se destrabó para realizar trabajos de rehabilitación que estaban pendientes en esta zona. Así lo dio a conocer el director de obra pública Alejandro Ortega Camarena al precisar que luego de mantener pláticas permanentes con los integrantes de la familia, pues se pudo acordar la firma de un convenio donde se involucra a los comercios también que se encuentran en esta zona y que por los trabajos que se contemplan realizar, pues van a resultar afectados durante los periodos o este tiempo que se realicen estas actividades en el lugar. Entonces es importante tener la autorización del INA, el proyecto ya está autorizado por el INA de cuando se rehabilitaron los portales y simplemente en su momento las personas y los dueños de ese portal en específico, de esa propiedad, pues no autorizaron, ahorita ya contamos con la autorización y lo único que estamos haciendo es renovar el permiso con el INA. Entonces yo creo que va avanzando bien, estamos muy avanzados en el tema y por el tema de riesgo estamos presionando para que pudiera salir un poco más rápido esta autorización. Recordar que al inicio de la rehabilitación de los portales hace años atrás, los propietarios de una parte se negaron tajantemente a dar su autorización para que se realizaran los trabajos, provocando por supuesto una pésima pero pésima imagen en el centro de la ciudad debido a que las autoridades, bueno pues para evitar el colapso de la parte alta de esta vivienda, colocaron polines de madera que con el tiempo se apolillaron, se rompieron y la verdad que resultó ya más complicado el asunto porque pues prácticamente las autoridades pasadas se olvidaron de este espacio, de este lugar. Bueno pues ya la autoridad que encabeza Carlos García Villaseñor ha anunciado que muy pronto van a estar atendiendo este lugar y regresarle por supuesto la belleza, lo bonito que son los portales de Silao y que solamente este era un lugar que estaba causando mucho problema además de hacer fe a la zona pues también provocaba inseguridad. Qué bueno, qué bueno que ya está en trámite este asunto y que pronto se realicen estos trabajos.